No, a Ramsés II no le hicieron este pasaporte para trasladarlo de Egipto a Francia. En una publicación viral se afirma que en 1976 se tuvo que elaborar un pasaporte a la momia de Ramsés II para trasladarlo de Egipto a Francia para su restauración. E incluyen una imagen del supuesto documento. Sin embargo, la foto es una ilustración de la revista Heredage Daily. La imagen del supuesto pasaporte del faraón Ramsés II, que gobernó en Egipto hace más de 3.000 años, se ha hecho viral en las redes sociales. Según esas publicaciones tuvieron que hacer un pasaporte a la momia para su traslado desde Egipto hasta Francia, con motivo de su restauración. Es cierto que los restos de Ramsés II fueron trasladados a Francia en 1976, pero la imagen del supuesto pasaporte que se comparte es falsa. Es una ilustración de un artículo publicado en la revista Heredage Daily en el año 2020. Si realizamos una búsqueda inversa del supuesto pasaporte de Ramsés II en Internet, encontraremos que se trata de una ilustración que hizo la revista Heredage Daily en marzo del 2020 para representar la documentación que Francia pidió a Egipto para el traslado de la momia. Justo debajo de la ilustración del artículo aparece una anotación resaltada en rojo indicando que se trata de una creación artística con fines representativos. El pasaporte real no está disponible públicamente. Patricia Medjidi Juez, para Siberia FM. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.